Nosotros le queremos apagar el televisor en realidad Que cuando lo mira usted, no habla con nadie, no hace nada Solo mira el chavo, entonces decimos basta del chavo Se le ríe y llora de la risa, no puede ser Los mejores son bajos Gracias por venir Usted es middle Bueno, ahora nos vemos Gracias por venir Gracias No, no está igual No, no está igual No, no está igual Y si yo le llamo, pues no ¿Te molesta, no? Este es muy lo mismo Típico, va a ser algo Ahorita digo que yo hago Ahora me voy a sentir que yo hago Y algo debería ser Bien, grande